Bueno, en el centro de Lima, justo en la plaza de armas o Plaza Mayor, y ahí un extranjero, creo que del oriente, tomando esa foto con todos esos estudiantes. Un loco. Pero bueno, ahí está el palacio. Parece que a la hora que va a jugar Perú hoy día, van a poner esa pantalla gigante para que la gente venga y anime a la selección. Interesante.